en los preparativos finales de ese premio tan importante para la radio premios Gardo premios Gardo que se van a celebrar el próximo día 26 de febrero el premio, premio, premio Gardo y entonces ya le está convocando para que los oyentes los seguidores de los diferentes programas puedan entrar a la página de premios Gardo y elegir su programa favorito para entonces recibir ese reconocimiento hay una promo que nos envió yo estoy incluido ahí usted está incluido en comentarista de noticias y de hechos sociales ah pero me parece bien excelente vamos entonces vamos a ver que fue lo que nos mandó a decir el amigo Juan Carlos las votaciones en premio Gardo están casi cerrando así es que aprovecha entra a premiogardo.com y vota por tu conductor, tu productor o tu programa de radio favorito y de esa manera podría quedar nominado y posiblemente premiado el próximo 26 de febrero en la sala máximo avilés blonda del palacio de bellas artes entra a premiogardo.com clickea en la región del Cibao, en la región del Gran Santo Domingo o en la región este y vota por tu favorito para que pueda ser galardonado el próximo 26 de febrero en la sala máximo avilés blonda premiogardo.com premio Gardo ya está convocando para que la gente pueda hacer sus su elección de los favoritos realmente cuénteme mi querido Rafael, ¿cómo está usted? muy bien, muy bien, gracias a Dios buenas tardes don Josh y a todo el equipo mire, antes de empezar con el tema que tengo para hoy eh, don Josh, yo quiero primero agradecerle a André Veloz que fue la invitada nuestra en Aprendo con Rafael eh, ahí compartimos una cápsula que la gente puede entrar ahora mismo y ver a la cápsula con André Veloz eh, que fue todo un éxito entonces ahí, gracias a André y también felicitarla que viene al premio de la juventud ahí tendrá una participación importante para que la sigan eh, miren para hoy, yo quise eh, tomar un tema que quizás a veces es poco poco abordado y es que nosotros vemos hoy en día los tantos requisitos que tiene una persona para poder salir del país, ir a otro país, que pasaporte al día, que visa, etcétera, etcétera ahora, una pregunta que siempre yo me hacía, y en principio ¿cómo se hacían para limitar también la entrada de tanta gente en diferentes eh, ciudades y lugares? sobre todo en el Imperio Romano resulta que comenzando con con Roma en Roma se había dado una situación de que la capital la ciudad del Imperio había pasado de tener doscientos mil habitantes a tener un millón de habitantes en unos cien años casi se sabe que en ese tiempo habían dos situaciones primero eh, no había sistema pluvial ni drenaje entonces era exacto todo era en la calle a la buena de Dios exacto entonces era un gentío en la calle que eh, que casi no se podía ni transitar y tampoco el baño no era común la gente se bañaba era una y dos veces al año y eso estaba creando eh problemas en en la ciudad aparte de que también estaban llegando gente con otro tipo de ideas de religiones que no les convenía y entonces el emperador Justiniano creó un personaje que le llamaron el escuchador ¿cuál era la función de ese señor? la función de él era primero toda la persona que no fuera de Roma que quisieran entrar a la ciudad él tenía que eh primero interrogarla tenía que preguntarle él era el de migración tenía que preguntarle ¿quién es usted? ¿de dónde viene? ¿a qué viene? ¿a qué viene? y una pregunta eh interesante si había estado con prostituta eh en el caso de si era hombre ¿y si te decía que no te buscaban una? no porque se había comenzado el tema de las enfermedades de y muchas eran de transmisión sexual y entonces decían eh a partir de ahí se definía no entonces usted no puede entrar a la ciudad porque le revisaban a ver si tenía alguna enfermedad y o sea en ese orden y entonces le decían que no podían entrar a la ciudad la gente que por lo general se sometían a ese a ese proceso de escrutinio eran los mendigos los clérigos que solían llegar para ir a a predicar desde otros lugares eh y entonces a partir de ahí es que va a empezarse la situación de querer limitar la entrada de personas a la ciudad el interrogador se llamaba y ese fue quizás el primero la primera persona que podríamos hablar quizás de algún sentido con lo de la migración la otra cuestión es el tema de lo del pasaporte la palabra se le llamó pasaporte porque vendría del mismo latín del pasar la puerta porque anteriormente las ciudades estaban amuralladas entonces por ejemplo si aquí vemos la ciudad colonial la ciudad colonial de nosotros era amurallada y tenía tres puertas de entrada que eran la puerta del conde la puerta de la misericordia y la puerta de la atarazana que fue la puerta de misericordia que se dio el trabocazo no es la puerta del conde como mucha gente piensa entonces se crea lo que se le iba a llamar pasaporte a un documento que la gente tenía que llevar en el que ahí aparecía ya el nombre de la persona la nacionalidad a que iba etcétera etcétera y que tiempo con prostituta no ahí no es en el caso de alguna gente no no ahí en ese caso ya no no se ponía sino que más bien era un cartón para ver si la gente y también tiene que decir el tiempo que pensaba durar en la ciudad comenzó porque sobre todo el mundo islámico los árabes comenzaron a cobrar un impuesto ese impuesto que en algunos lugares le llamaban yisia que de ahí donde viene también el concepto posterior de visa porque tú pagabas ese impuesto y te daban un papelito como un un recibo de pago y ese recibo de pago era que a ti te servía para tú poder entrar a ir a cualquier lugar de los califatos árabes el califato en el islám el califa significa sucesor entonces para ir a cualquiera de los califatos árabes usted tenía que pagar ese impuesto posteriormente cuando los árabes invaden a España también se impone ese tipo de impuesto y a partir de ahí ya el tema se iba como a formalizar el tema del pasaporte evidentemente no tenían fotografía sino que sería después en el siglo las últimas décadas del siglo XX cuando ya se crea la fotografía es que también se le agregaba una fotografía al pasaporte que al principio cuando se agregó una fotografía eso trajo problemas con grupos que estaban en contra porque decían que eso era discriminar y deshumanizar entonces a partir de ahí sí y fue después de la primera guerra mundial que lo que tenía que ver con pasaportes se fue como formalizando porque ellos exigían que la gente pudiese tener pasaporte sobre todo para poder controlar a la gente que eran espías y que llegaban para los de la guerra y el otro tema era de control que había eran las aduanas se dice que aunque empezaran en los fenicios vamos a estar claros a nivel de las migraciones ¿verdad? sí inmigraciones y inmigraciones pero en este caso sería la inmigración lo que se controlaba evidentemente los controles son pasaporte visa y aduana exacto entonces el pasaporte tenía que ver porque el pasaporte se controlaba para tú ir a otra ciudad o para moverte dentro de la misma ciudad o sea por ejemplo lo que aquí ahora es un peaje que tú tienes que pagar cuando tú cruzas para otro pueblo anteriormente era ese impuesto que también servía como de pasaporte y luego entonces las aduanas se crearon para lo que tenía que ver con el comercio marítimo ellos crearon un un eh se dice que fue en Roma también el rey Anco Marcio fue el primero que fundó el tema de de aduanas y crearon un personaje que se llamaba el vista de aduana que de ahí es de donde viene la expresión hacerse de la vista gorda porque el vista de aduana era quien estaba para inspecionar las mercancías que se llevaban por algún puerto para ser comercializada entonces habían personas desde ese tiempo empieza la corrupción y el tráfico porque habían personas que llevaban más cosas de la cuenta al vista de aduana le daban lo de ellos por abajo y entonces el tipo lo que hacía que miraba para otro lado al momento de pasarse la mercancía y de ahí entonces viene lo de de ahí donde viene la expresión de hacerse de la vista gorda que se ha hecho tan tan popular ya no pasa antiguamente aquí ya no pasa las facilidades que se dan en aduanas a las diferentes personas que viajan y todo eso y los controles que tenemos ya eso no pido vamos a ver si no no vamos a ver si hay alguna inquietud en línea vamos pero interesante de todo esto o sea estamos hablando de que eso de pasaporte gente como yo que soñó con una visa hasta que llegué al abrazo de Jochi sabemos lo que tú sabes ay mi padre buenas buenas opine usted eh quería comentarle en el tiempo del 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 de revisar que en el tiempo del feudalismo también se rentaban personas que iban de una ciudad a otra por ejemplo a España Inglaterra y Francia que también es rosa para saber si llevaban algún animal encima entiendan que los pajaritos pequeños que causan enfermedades sexuales ya si porque después se crearon lo que llamaron los fielatos los fielatos eran como los lugares que habían que al mismo tiempo eran como lugares de inspección sanitaria y entonces en los fielatos tú tenías que se le llamaba fielatos por lo por lo de la palabra fiel y entonces en los fielatos era un lugar de control sanitario en lo que la persona si pasaba se veía si llevaba animales si llevaba alimentos y ese tipo de cosas también para identificar si estaban en en condiciones óptimas de entrar a la ciudad siguiente pregunta buenas hola joshy mira te llamo jonathan flores desde aquí desde londres venga londres como está usted nada mandale un fuerte saludo a rafael y a toda la gente eso y le puedo mandar un beso que yo siempre le mando un beso a ariel muy bien bueno desde londres si acá te hicimos un frío del carajo un frío frío bueno ya lo saben bueno los pingüinos andan buscando hielo mira rafael aquí en londres en londres que los pingüinos andan buscando hielo bueno si eso y si son los pingüinos ya entiendo a los buenos se cayó buenos buenas disculpa que me faltó decirte que lo que crearon los árabes de la yistia fue una carta de ruta que era lo que le daba el derecho de estar de un califato a otro una carta de ruta si pero tenían tenían que pagar un impuesto para eso para poder dar esa 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 carta entonces ellos tenían diferencias ahí porque una cosa era el impuesto que pagaban los mismos musulmanes y otra cosa era el impuesto que pagaban los que eran de las religiones de lo que ellos llaman religiones abramánicas o sea cristianos y judíos entonces tenían impuestos diferentes y al impuesto que pagaban lo que eran de otras religiones es lo que le llamaban yicia que a partir de ahí fue que después vino el concepto de visa porque eso le daba el derecho de poder ir a otras ciudades siguiente pregunta Rafael aprendo con Rafael buenas si buenas mira lo que tuvimos la oportunidad de ver la serie Marco Polo en la era de los mongoles ahí podemos identificar que las personas para movilizarse de un sitio a otro le daban una tablilla con una inscripción que era como un permiso o un pasaporte podríamos así decirlo no sé si estoy equivocado el maestro me corrige si 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 eso era eso era parte también porque ahí se controlaba los trabajadores por ejemplo se creó lo que se llamó también el estatuto del trabajador y cada persona que iba también para ir a trabajar a otro lugar tenía que darle ese tipo de tablilla y una una documentación que también al mismo tiempo se la daba el mismo el de aduanas el escuchador como le llamaban un interrogador el escuchador Buenas que tenés un tremendo trabajo aduanas aquí Buenas si Buenas oye le oigo pregunta esos tigres son compadres tuyos amigos voy a ir a paratico para que tú coges el teléfono de una vez como diálogo que los tigres comunicanos tan rápido no pero mi hermano usted ya como entró la tuya ahora oye me hagan doctor que tome la pianote ahí que va mañana para allá para que tenga de qué hablar se acabó ok está bien dios mío que barbaridad bueno entonces Rafael resumiendo entonces resumiendo de que el lo primero que se quiso controlar fue la la inmigración la migración hacia la ciudad de Roma se quiso controlar sobre todo por el negocio de los esclavos y posteriormente por el negocio de los colonos después para eso es que se crea el interrogador que posteriormente pasaría a ser lo que es el oficial de inmigración hoy en día entonces para poder la inmigración de personas es que se crea lo de el pasaporte y lo de la visa pero para lo que tenía que ver con mercancía y negociación se crean entonces las aduanas en los en los muelles o en los en los puertos realmente que a propósito de pasaporte hay un pasaporte nuevo ahora en la república si si cuál es la característica de ese pasaporte el más moderno actualmente si claro claro está siendo reconocido internacionalmente porque es un pasaporte biométrico que facilita un mundo en todos los aeropuertos el poder ingresar a cualquier país sabe y los procedimientos para poder comprar un boleto aéreo y todo eso se facilitan de una manera increíble gracias a ese nuevo pasaporte yo voy a averiguar en seis meses a ver si lo puedo cambiar porque los antiguos están teniendo problemas con el paso rápido y eso en los aeropuertos precisamente el nuevo tiene la ventaja de que para los pasos rápidos yo tengo el que ahora si ahora tú puedes poner algo más y te lo dan por 10 años para renovar entonces habrá que verificar si cambiamos directora del pasaporte Aura Autoribio claro eso sí es buena Aura Autoribio excelente eficiente le ha dado un giro y también para mi amiga Alexandra Abreu allí en pasaporte buena 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 te la conoces muy bien que el pasaporte entonces es el documento que emite el país para tú poder obtener el derecho de poder viajar a otro país o a otro lugar que es lo que le llaman visa hay algunos países no hay algunos países los dominicanos pueden viajar sin visa a Rusia bueno de Rusia devolvieron dos a Hong Kong Indonesia Japón Malasia Filipinas Singapur Corea del Sur Tauwán tú supiste eso de la pareja que se fue de aquí a Rusia ellos leyeron una noticia que había dado el canciller de que ya se podía ir a Rusia ellos compran su vuelo y arrancan para Rusia llegando a Rusia ya lo pararon y le dijeron que ese acuerdo todavía no había sido firmado no había entrado en vigor le pusieron multas le pusieron multas allá y pudieron haber lo trajeron para acá y lo deportaron lo deportaron pero va sin visa a mi tiene que decirme el presidente entra así que no hay problema deportivo a la coruña esos países pueden entrar sin visa porque ya se hizo acuerdo a Brasil se puede ir sin visa está dentro de lo que próximamente ¿eh? ¿me hicieron Colombia? no en África Botsuana Gambia en Oceanía Micronesia en el Caribe a Grenada a Montserrat Trinidad y Tobago en América del Sur podemos ir a Bolivia Colombia Ecuador El Salvador Guatemala Guyana Perú y en el oriente en el oriente medio a Georgia Israel y Qatar ¿pero a Cuba también se puede? otros países que podemos ir sin visa son Bangladesh Cambodia Laos Maldives Nepal Sri Lanka Timor del Este Cabo Verde Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Mozambique Ruanda Somalia Tanzania que hay en Mozambique a Irán se puede ir la capital de Mozambique Maputo 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 ese no era el que corría aquí no será Caputo que hay en Mozambique Mozambique la tierra que vio nacer al mejor jugador portugués de la selección portuguesa a Eusebio le decían la pantera negra Portugal era dominaba Mozambique era colonia de Portugal y era un atleta de los años 60 muy bueno y fue la figura principal lo que es Cristiano Ronaldo fue Eusebio que era de Mozambique la gente quiere ir porque están los escalones rojos ajá el edificio raro ahora el edificio el bachel el bachel es un bachel si gracias Rafael bien nos pueden seguir en Instagram arroba aprendo con Rafael faltan 15 minutos para las 7 es temprano todavía es temprano todavía es temprano todavía verdad que si ya maurí es temprano todavía a las 9 de la noche por color visión pronto tu vas para allá es temprano todavía le toca le toca le toca le sale le sale obligatoriamente ahora no es que le sale no al programa le conviene claro claro porque le da un swing diferente segura gente gente talento 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 puro talento en breve vamos a ver si talento ah tu dice talento el talento de ella es temprano todavía esta noche a las 9 de la noche en color visión no te lo pierdas ya lo sabes mira el domingo super bowl entonces si el día 2 día 2 domingo super bowl toque de queda hay un toque de queda y es más por más por el juego es por la actuación de Shakira y Jennifer Lopez y Jennifer Lopez el que no le gusta el que le gusta deporte quiere ver a Pat Mahomes con la producción de Jaycee si 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 me lo confirma tú ahora no yo te lo tengo confirmando Pat Mahomes Jaycee habla conmigo profesor Pat Mahomes que es el quarterback de Kansas City que es hijo de Pat Mahomes un lanzador que vino a República Dominicana con los tigres del liceo oh yeah es temprano todavía con cochinamos son te tori 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 en color visión es temprano todavía ya viene llegando noche y repartiendo la alegría es temprano todavía para ti para ella y para todo el que llega con tantos premios cualquiera se le pega en la casa del ahorro ahorrando mucho poquito que aquí sales con Puerto Montt departamento bonito volvió la casa del ahorro con tantos premios que es imposible no atrapar uno más detalles en la prensa Asociación Cibao cuidamos cada paso de tu vida ¿sabes qué es? ¿sabes qué es? ¿sabes qué es?